Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo en el que, bueno, parecía que el tiempo lo cura todo, pero que, bueno, pues Hans Nieman hace apenas o menos de un día, por ahí más o menos, ha puesto una demanda contra Magnus Carlsen por 100 millones de dólares. Vemos el tuit donde también pues lo anunciaba, en el que esa frase que le hizo de alguna manera famoso, en el que la gente pues de alguna manera era un poquito mofa, ya que si recordáis, bueno, pues ganó una primera partida, creo que era un match a cuatro partidas contra Magnus Carlsen, él ganó la primera partida y un poco envalentonado, tras haber ganado esa partida le preguntaban casi a pie de pista, por decirlo así, a pie de tablero, y él dijo esa famosa frase que está haciendo suya y ahora con más fuerza que nunca, el ajedrez habla por sí mismo, por sí solo y, bueno, pues lo hace con la demanda, mi demanda habla por sí sola. Hay noticieros que se han hecho, bueno, pues al respecto, Eco, en el que Nieman demanda por 100 millones de dólares a Magnus Carlsen, la CNBC no sale bien, Wall Street Journal, por lo tanto, bueno, y ahí surge mi primera duda, vamos a ir comentando quizás los puntos que a mí me, bueno, veo un poquito importantes con algunas preguntas y luego ya vosotros también en los comentarios pues me vais dando ahí el feedback y lo que pensáis. Son 44 páginas, bastante extenso, y aquí en la página número 6, bueno, pues están los involucrados, Nieman por un lado, y los acusados, el primero siendo Magnus Carlsen, el segundo siendo el grupo Magnus, que si recordáis hace poco Magnus Carlsen había vendido a chess.com precisamente, pues me imagino que no sé si toda la empresa o parte de ella o a qué porcentaje, pero siendo una compra bastante o una venta bastante importante, también acusa a chess.com, a su CEO que es Danny Range y por último a Hikaru Nakamura incluye. Vamos a la penúltima página en la que indica que, bueno, pues lo que pide por esto, ¿no? Por lo tanto, un poquito más abajo, casi al final, aquí, por la, claro, esto lo he ido traduciendo y tampoco mi inglés pues es del todo bueno, así que pide 100 millones de dólares por la primera causa de la acción, lo que pasa que lo pide en varias ocasiones y no sé si son 2, 3, hasta 4 veces que serían 400 millones de dólares. No sé si son 100, si son 400, pero en cualquiera de los casos yo me conformo con la cifra más baja, ¿no? La verdad que es una pasada. Me imagino que primero se tendrá que tramitar o aprobar esta demanda que hace Nieman, pero en caso de llevarse a caso y al ser Estados Unidos que con todos estos temas, pues si se lleva a cabo o le dan la razón de alguna manera, suelen ser cantidades bastante elevadas a pagar. No obstante, bueno, pues vamos, ahí están los acusados, la demanda y el tema es que todo comenzaba muy rápidamente por parte de Magnus Carlsen en la Sinki Field Cup. Es un torneo a nivel, a ritmo clásico, presencial, muy importante. Decir que es presencial, en el que se enfrentaba con piezas blancas, Nieman con piezas negras, trajimos esa partida en su día y al día siguiente, bueno, pues era un bombazo porque Carlsen, que nunca había ocurrido, nunca lo había hecho anteriormente, ni tampoco se había visto, al menos en los últimos años, que yo recuerdo, abandonaba el torneo, bueno, pues insinuando de alguna manera que había hecho trampas sin decirlo directamente. Todo el mundo pues empezaba a especular, pasaban los días y el propio Nieman, un día después, estando todavía en el mismo torneo y las entrevistas que les hacen pospartida, también lo comentamos en un vídeo anterior, pues decía que él había hecho trampas online en chess.com, en dos ocasiones creo que decía a la edad de 12 y 16 años, siendo muy joven, pero que eran torneos que no implicaban dinero de por medio. Más adelante, con esta insinuación, chess.com banea de alguna manera preventivamente a Hans Nieman y el tema es que chess.com saca un documento, una carta, diciendo que había hecho trampas en más de 100 ocasiones, que tiene unos detectores muy importantes o muy buenos para detectar trampas a todos los jugadores y que, bueno, pues lo iban perfeccionando, que lo iban mejorando, pero que le habían pillado en más de 100 ocasiones, pero que todo esto había sido a nivel online y hasta el 2020. El tema es que, bueno, pues si las acusaciones o lo que deja caer Magnus Carlsen, que para eso abandona la Singifield Cup, era por esa partida presencial, habría que demostrar que Nieman ha hecho en esa partida presencial trampas. Además, chess.com en esa carta comentaba que a todos los que iban haciendo trampas pues les ponían las sanciones que correspondiesen, que sobre todo pues era banearles o dejar de invitarles en los torneos que chess.com pues hace o realiza. Y el tema es que siempre lo había llevado de una manera privada, de una manera particular. El tema es por qué hizo público el que Hans Nieman había hecho más de 100 veces trampa, que desde luego no es para excusar a Hans Nieman si lo ha hecho una, dos o cincuenta veces, pero también a mí me gustaría saber qué otros jugadores han hecho trampas, ya que chess.com para reforzar esa carta dice que cuatro de los top GMs que hay, no sé si en la actualidad, que están dentro del top 100, hay cuatro jugadores, no sé si más o menos activos, que también les han pillado en algún momento haciendo trampas. Pues si lo de Hans Nieman es público, sacar el resto de jugadores. Y si esto ha pasado en el 2020, hace dos o tres años, ahí me tengo que poner un poquito de favor de Hans Nieman, que no defiendo tampoco el que haya hecho trampas, ni por supuesto me parece bien, desde luego. Pero creo que habría que demostrar que ha hecho trampas a nivel presencial en ese campeonato, en ese torneo contra Magnus Carlsen. También se hablaba del tema que me habéis comentado en alguna ocasión, de las bolas anales, que creo que no sé si fue o se hacía eco, no sé si por primera vez podría ser Elon Musk, comentándolo y entrando en el sector o en el mundo de la, con un tuit en el mundo del ajedrez, que a lo mejor con algún tema de vibración o algo, pues se habían podido hacer trampas, pero yo soy de los que hasta que no se demuestre lo contrario en la presunción de inocencia. Es verdad que claro que en cuanto no, pero es que lo ha hecho muchas veces y ya para mí es culpable o bueno, pues eso que lo dicte un juzgado y mejor que ahora que todo esto está pasando. Por lo tanto, Carlsen, el grupo, la empresa Carlsen, que le ha vendido recientemente a ches.com, también ha metido en el ajo a ches.com. Luego vemos las quejas un poquito de Nieman, también que se comentan en esta extensa demanda. Y también el cuarto, que es Nakamura, en el que dice que es un grandísimo streamer, que es verdad, que le escucha a todo el mundo del ajedrez y también los que no, que también es verdad. Y que bueno, que su palabra tiene muchísimo peso y que nuevamente, pues sin fundamentos y sin tal, pues le ha acusado de trampas. Es verdad que Nakamura, o yo creo que no le ha llamado tramposo directamente, pero creo que en un primer streaming que escuché, o ese primer vídeo que sacó en YouTube de Nakamura, de alguna manera yo creo, es mi punto de vista, se posicionaba más a favor de Carlsen que defendiendo a Nieman. Y luego hay un segundo vídeo que hace, en el que dice que, bueno, no disculparse, pero decía que no había acusado a Nieman de tramposo, pero bueno, podría dar a entender. Bastante complejo el tema, también hay que ver. Una cosa es el tema que estamos comentando nosotros, pues es un culpable, pues no lo es, me gusta, no me gusta, pero luego también esto sí a nivel, que claro, a nivel jurídico esto va a tener relevancia o no, se puede demostrar o no, no es suficiente peso las pruebas o lo que está presentando Nieman o lo que no están presentando los demás para acusarle, pero tampoco le han acusado. No sé, es un tema que es bastante complejo, yo desde luego, pues no tengo ni idea. Ya me comentáis vosotros también vuestras ideas. Yo, bueno, no posicionarme, a lo mejor no me gusta también, hasta que no se sepa más, pues no puedes ir diciendo, pero casi un poquito con el más débil, en este caso hasta que gane el dinero. Pero si gana el dinero sería Nieman, bueno, pues ahí multimillonario, ¿no? Bueno, por otro lado, de lo que se queja Nieman, haciendo un resumen rápido, es que hay, no lo dice así, pero bueno, por decirlo con esta palabra, hay un complot, un triángulo, una colusión, creo que comenta, entre Chess.com, Nakamura, que lo nombra porque lo mete en el ajo, porque es una persona que da voz muy importante en el mundo del ajedrez, y a Carlsen, al grupo Magnus, a la empresa, a Nakamura y a Chess.com, que es el que lo ha ido baneando y con todo esto, pues que le ha perjudicado, ¿no? Que con todo este lío le ha perjudicado para ciertos torneos, para ciertos matches que tenía también contra, creo que contra Vincent Keimer, todo se ha ido enfriando y ha perdido, pues, muchísimos enfrentamientos y temas que tenía, creo que con el Tata Steel, el torneo quizás también más, no es más importante, pero muy, muy importante, con muchísima solera, que se juega a mediados de enero, el Challengers y el de maestros, ¿no? Y, bueno, que tampoco ha podido ejercer, sino como profesor, bueno, pues que andaba, o estaba dando clases a ciertas personas, que también eso le ha perjudicado y ha bajado muchísimo, pues, su caché y que se le han ido cancelando muchísimos temas, y luego toda esa reputación que ha tenido a nivel social y que está para bien o para mal, yo creo que para él, pues, más bien para mal, lógicamente está ahí en el candelero, ¿no? Por otro lado, yo entiendo también, ese hubo un estudio de que había tenido una progresión, pues, siendo el joven más precoz que había subido el elo, o por ahí andaba, que lo traje en un vídeo anterior también, pues, por jugadores delante, del propio Magnus Carlsen, y, bueno, pues, siendo una espectacular y que, bueno, que eso podía ser algo sospechoso, pero hasta, por mi parte, por mi punto de vista, se tendría que demostrar. No obstante, no es que esté en contra ni muchísimo menos ni de Carlsen, ni de unos ni de otros, pero sí de alguna manera, pues, bueno, creo que hay que demostrarlo, al menos en ese caso concreto, que es donde salta la liebre, por decirlo alguna vez, se ha puesto en público todo ese tema ya pasado, que no lo defiendo y me parece fatal, pero también me imagino que tendrían que salir ya Chess.com diciendo quiénes son los otros tres, cuatro jugadores o todos, o toda la lista de a todos los que he ido abaneando, sean profesionales o no. Desde luego que perjudicado, de momento, sale el ajedrez por todo este tema, que es una pena que se ponga ahora de moda, como hemos visto ahí en algunos, en algunas, estas que os he puesto, pues, por estos temas y no en sí por el ajedrez, que está creciendo, pues, debido a cuando, con la pandemia, pues, era el único deporte que se podía jugar realmente y que incluso creció, también con la serie Gambito de Dama, que fue otro boom, y bueno, pues ahora, ahora con esto, esperemos que crezca para bien. Y yo creo que poco más. Os dejo en la descripción el enlace al documento y, bueno, un par de enlaces más para que echéis un vistazo. Está en inglés. Yo voy ahí traduciendo un poco y espero vuestros comentarios. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vamos hablando para otros vídeos. Un saludo y comentamos. Chao.